Oscar Duarte, el nicaragüense nacionalizado tico que juega a la selección de ese país, fue destacado por la FIFA como uno de los seis mejores defensas del Mundial. El Nica comparte tribuna con David Luiz de Brasil, Van Witten de Bélgica, Thiago Silva de Brasil, Saco de Francia y Hummels de Alemania. También es el futbolista de Costa Rica con mejor puntaje de la FIFA, con un 9.37 y lo sigue su compañero Giancarlo González con 9.04. Duarte nació en Catarina, donde aún viven sus parientes, quienes lo alientan en todos los partidos de Costa Rica.